El día de hoy es el día internacional, 3 de diciembre, día internacional de la discapacidad. Queremos visibilizarnos ya que ante el gobierno nacional somos personas invisibles, no tenemos derechos, como también las cuidadoras, las cuales no hemos sido reconocidas ante el gobierno nacional. También en el municipio de Cartago venimos haciendo un trabajo fuerte, todo el comité municipal de discapacidad en conjunto con el señor alcalde Víctor Álvarez, el doctor Israel Buitrago y el doctor Juan Pablo. Con esto, digamos, ustedes vemos que hay unas pancartas realizadas por los diversos grupos, los asistentes, haciendo esas reclamaciones de esos derechos, debido a que también conocemos que hay algunos trámites que son muy demorados, mucha negligencia por parte de algunas instituciones para poder cooperar, digamos, en los tratamientos de salud de ustedes. Sí, estamos pidiendo para la discapacidad una atención oportuna y digna, ya que se nos vulneran los derechos, empezando porque no hay prioridad para citas, no hay prioridad para la atención, no hay atención, se nos están muriendo las personas con discapacidad por falta de atención médica. Por último, ¿qué mensaje le envía a toda la población discapacitada que en Cartago habita a través de SNS Noticias? Le hago un llamado a la comunidad de discapacidad cartagüeña para que seamos unidos y sigamos trabajando en conjunto con nosotros del Comité de Discapacidad, ya que nosotros llevamos todas sus falencias al gobierno departamental, como nacional también, en el puesto que yo ocupo, y agradecer también a los medios de comunicación, a la doctora Liliana Quintero, a la doctora Leidy Petancu, las cuales son personas muy incluyentes que nos han apoyado, incluyéndonos con trabajos en Casa Justicia y talleres para la población con discapacidad. Muchas gracias al doctor Víctor Álvarez, el cual está muy comprometido con la población con discapacidad. Gracias. 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 Gracias.